Hace unos días estuvimos visitando los comercios de la zona de Jadú y hoy nos encontramos en el mismo mercado de Jadú. Un mercado que se encuentra en la UCI y se encuentra por culpa del señor Viva. El señor Viva le ha dado las pardas durante 22 años a los mercados de nuestra ciudad. Solamente se acuerda de ello cada cuatro años en elecciones donde les promete que va a haber una reconversión del mercado. Pero sin embargo lo máximo que hace es esto, parchear, parchear, parchear y parchear. Por tanto, además tengo que decirles que una imagen dice más que mil palabras. Aquí podéis ver todos los puestos del mercado que están cerrados. Y por ello os pedimos hoy a todos los y las Ceutíes que nos den vuestro voto, que nos deis vuestro voto de confianza para que el día 28 de mayo ganemos las elecciones y verdaderamente tengamos una reconversión de todos los mercados de nuestra ciudad.